Tino Santana, entrenador de la Codetti, en un partido con un resultado contundente. ¿Qué tiene que decir el míster ante lo que ha visto en el encuentro? Hombre, dos partidos distintos. En la primera parte, un poco desordenado, con mucha velocidad. El panadería, buen equipo, por supuesto. No quito el mérito al equipo del panadería porque tiene buen equipo. Con lo cual, la primera parte nos pasó por encima, se declaró. La segunda, mira, hubo un cambio. Ellos tienen su cambio también. Ya iban ganando 5-0, entonces, claro, es normal que bajaron un poco el piñón. Metieron dos goles, pero bueno, ya el equipo me gustó, hizo otras cosas. Hice cambio más gente joven, gente fresca. Bueno, parece que dio un poquito de resultado. Esa es la variante que le veo al partido. Dos partidos totalmente distintas y el juego totalmente distinto. ¿Qué le dirá el entrenador a los jugadores? ¿Los jugadores? Sí. Vamos, chapó. Ahora mismo chapó. No puedo decir otra cosa. En cuanto a un luchado, cuando al contrario es superior a ti, te gana. Ya no por ganas, porque a menos por ganas estamos ahí. El problema es la calidad. Yo no dudo que este equipo esté hecho un poco de estalonario. Vamos, me parece que casi todos lo sabemos. Bueno, pero aparte del tema, aquí no cobra nadie. No mete el tema de dinero, pero bueno, yo juego porque le gusta, porque están aquí, porque tienen interés, tienen ganas. ¿Qué pasa? Están pasando un momento anímico un poco bajo por la situación donde cuando yo he cogido el equipo, tres resultados muy negativos. Pero bueno, esto va a cambiar. Yo aseguro que va a cambiar. Dos, tres, cuatro partidos va a cambiar. Suerte. Suerte. Gracias.